La preocupación es evidente en los habitantes del barrio El Provenir y conductores por la situación de las vías en mal estado en este sector de la ciudad de Quito. Según lo manifestado por la presidenta del barrio, después de enviar un comunicado a la gobernación del Chocó de no ser escuchados en los próximos días, la comunidad cerrará la vía. Mi preocupación y que me asiste en este momento la presencia aquí en CNC es la situación que hemos venido viviendo en el barrio El Provenir frente a la situación de las vías que están en mal estado. Hace más de cinco meses se aprobó por el OCAS el proyecto de la pavimentación. Efectivamente hemos estado al pie del proceso. Después de terminar el proceso licitatorio, ya tiene el nombre de adjudicación del contrato, pero vemos que no se ha firmado, no nos han entregado copia del contrato, no nos dicen nada respecto a la situación. Hemos tomado la decisión de mandarle un comunicado al gobernador del Chocó, porque dentro de los cuatro días a partir de hoy, si no nos tenemos respuesta de que nos den copia del contrato para el inicio de la pavimentación del barrio, vamos a proceder a cerrar las vías, tanto la vía de Huapango como la vía que conduce a Caraño. Por lo tanto, eso es lo que vengo pues a darle a conocer a la población quildoseña, para que me ayuden en esta situación, porque hay momentos que me siento como que estuviera sola. Pero realmente es una necesidad de esa vía tan apremiante, no solamente para nosotros los habitantes del barrio Porvenir, sino para toda la ciudad quildoseña, ya que descongestiona el centro de Quildó, porque es una vía de acceso, donde pasan camiones, pasan toda clase de vehículos, para que haya vía libre en el transitar del centro de Quildó. Luz Marina Ríos Gil, presidenta de la Junta, expresó que son muchos los diálogos sostenidos con el gobernador del Chocó, Efraín Palacios. En charlas que he sostenido con él, él me ha manifestado el interés de que esa vía se realice la pavimentación, pero de un momento a otro me sorprende que se iba a iniciar supuestamente a finales de octubre, y esta es la fecha en la cual él manifiesta que no se ha podido firmar el contrato porque parece que tiene problemas con los de la Asamblea, con los diputados, que no le han querido dar como vía libre a no sé qué documento, donde él pueda autorizar, poder firmar esos documentos, porque yo tengo entendido que hay proyectos que él presenta ante estos mandatarios y por lo tanto debe esperar que le den vía libre, pero no sé qué es lo que está pasando. Esta es una obra que le compete a toda la comunidad y me parece que es falta de negligencia. No sé si es de los diputados o qué es lo que está pasando con el gobernador, que cada día se está tornando como más traumático esta situación y ya terminando el periodo, y lo que queremos es ver la obra para el bienestar de toda la sociedad. La líder señaló que cuenta con el apoyo de la comunidad. Inclusive ahí estoy trayendo un documento donde hay más de 100 firmas de la comunidad, inclusive mucha gente quiere seguir firmando y tenemos nuevamente otras listas para que la gente firme y estaremos anexando, porque la gente ya está cansada de la situación que estamos viviendo con la vía. Es una vía donde se presentan muchos accidentes constantemente y no sabemos cómo mitigar eso. La única forma de mitigarlo es que se haga la pavimentación, porque este es un barrio muy antiguo y como que no tuviera dolientes, pero aquí en este momento estoy yo a la cabeza y yo sé que con el esfuerzo de todos vamos a lograr que antes de que se termine este año vamos a ver el inicio de la obra con la ayuda de las gestiones que va a adelantar el gobernador a partir de este momento. La comunidad tiene la esperanza de que en los próximos días comience la pavimentación del barrio. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias.